Por los aprecios, oh ya me cansé ya, por dios nunca voy a pintar mi pelo chicos, me voy a arruinar mi cabello Se va a arruinar todo mi pelo y no Peínate piso a pintas, ni siquiera puedo peinarlo, le saco, le saco pelos, me quedo calma, no puede ser No puedo ni peinarlo, no puede ser, la señora lo peinó allá en el estudio y ahí con la justa Y un faraón eres tú ¿Qué le pasa? Ay, qué horrible Exacto, soy un modent Paz ¿Qué decía? Ya, no me... No me dijo, ¿qué decía?